¡Suscríbete al canal! Bueno, que de repente vemos que Saki se lanzó delante de las narices de Yuta Porque sí, la imagen que os comenté, pues sí, se lanzó porque llegó a casa y le quería pedir un favor El favor que quería es que le ayudase en Historia, que se haga como en el culo En Historia no miento, en Literatura, que se haga como en el culo Así que, pues, decide ayudarla La decide ayudar y nada, dice que no se preocupe Siente que todavía no ha encontrado el trabajo ni nada Pero bueno, vemos que Saki es muy lista y tal Pero lo que viene siendo de Literatura no Porque no llega a captar los sentimientos ni que intenta transmitir los personajes Como tal, no lo llega a comprender, por lo cual saca mala nota Así que a esto Yuta le ayuda Les pesa prácticamente como si se hiciese que es amar y tal No sé qué, porque está hablando de un libro donde hay amor y tal Pero dice, no os he amado ninguna vez Y dice, no, pues es como tal y tal Y dice, tú os he amado alguna vez Y dice, no, tampoco Pero más o menos haces la idea Y digo, no puedo Y bueno, en fin Que al final les sugiere una idea estratégica En plan diciendo Tú aprendiste estos métodos así, de esta manera, tal y tal Y aunque te cueste Sacarás más o menos buena nota Lo acaba haciendo y se lo acaba haciendo a Saki Que de hecho, antes de todo esto Que se agradezca Primera pregunta a Maya Que descubrimos que Maya de repente La amiga es súper dotada Es la más lista de la clase Que no tiene ni puta idea Y que tiene en manos Que tiene cara de tonta y todo Pero que en verdad es súper lista ¿Quién lo diría? Y después le acaba pidiendo consejos a Shiori La cual acaba diciendo Que haga esto con la música Y tal, que es muy bonito De fondo que le pone Así que nada Le agradece y dice Ah, te llevas muy bien con esa senpai, ¿no? Ya es Saki en modo tóxica Amigo, ¿qué pasa con las hermanastras? ¿Nos podemos relajar con las hermanas? ¿O cómo va la cosa? Pregunto Pregunto ¿Nos podemos relajar un poquito? Un poquito Un poquito Porque ya va siendo un problema muy serio Con los animes Entre relaciones de hermanos Va siendo un poco ya No cansado Pero ya ha sido un poquito ya Hay que hacerlo mirar un poco, ¿eh? Pero bueno Se va pidiendo Se agradece Y le agradece por los estudios Por ayudarle Y por cosas más Capítulo 4 como tal Tuvo esa parte nada más Pero fue muy tranquilo A lo cual Capítulo 5 Después de ver el avance Ya me quedo en cara de Hostia puta Esto va duro, ¿no? Capítulo 5 Show tardío y cosas serias Yuta es invitado a una A un cine Por Shiori Su senpai Una trabajadora seria Perdón Una trabajadora senior A tiempo parcial Al regresar de ver una película juntos En el parque por la noche Yuta recibe una sentencia inesperada De Shiori No jodas A ver Por el avance ya veréis Pero joder Te he pintado otra cosa No lo digo yo A ver Sé cómo va la novela Sé cómo está En la cama y todo Pero Sí En la cama Pero Hostia Capaz el anime Es de hacerlo en la inversa Tipo no sé El camino de la novela Ojito Bueno Se queda a Shiori Y a Yuta En la biblioteca Y tal En el trabajo Están arreglando los libros Colocándolos por orden Y tal Aquí hay en este El hilo Porque estamos viendo El hilo rojo El destino No sé qué pone Ahí sí ya no Ponte qué pone Pero Está relacionado con el hilo El destino Luego vamos aquí A Shiori en el cine Bastante Coquita Nuestra senpai Aunque bastante vaga También te digo Pero bueno Todo Pero tiene su contra Vamos aquí A Shiori Con Yuta En el cine Divirtiéndose En la película Parece que hay muchos niños En esa película Al parecer Y Vamos a ver más Y aquí vemos que Yuta Está como contento Ofreciéndole la mano A Shiori No digo más No digo más Porque tienes que Haber avance Porque es donde viene La cosa dura Prepararse De verdad Porque se me han olvidado No me matéis Por favor Vale Vamos a ver El comillas Pequeño avance Así que lo comentamos Y necesitamos que nos depad Por el capítulo de mañana Vale A ver Vamos con Shiori A ver Es que va un poquito rápido Y ya que soy men Se me olvida Como son los avances También te digo Vale A ver Por cierto Ya han puesto el ending Que conste Ya nos han puesto el ending Es un plus Vale A ver Para empezar Vamos como decía A Shiori aquí En el cine y tal Las palomitas Con los dos juntos Aquí como que Yuta Un momento Quiero ver si está grabando bien Como Yuta Dándole las palomitas A Shiori Y tal Va a su lado Todos los días Andamos viendo la película Aparece Saki Con Shiori hablando O sea Presenta al parecer Vemos que Saki está como Contenta Viendo a Shiori Pero la pregunta de todas es ¿Qué coño Hace Saki Aquí? Y aquí ando la mano Piso número 5 Programa nocturno Y la cosa Se pone seria Literal eh Hostia es verdad Los hermanazos Que ahora son Eran éxito Y ahora son hermanos Es verdad Me había olvidado Tiene razón Tiene razón Bueno Eka Pues lo que dice la cama No pienso leer los spoilers Ya lo leí vosotros A vuestro Consentimiento Yo no digo más El caso ¿Qué coño Haces Saki ahí? Pregunto ¿En qué momento Le he dicho Dónde trabaja? Yo no digo más Yo no digo más Lo pensáis vosotros Yo no digo más Demasiadas indirectas Directas estoy soltando Para mi parecer Pero bueno Yo voy a avanzar así Lo comentamos y analizamos Que no sé si tiene audio Creo que no Creo que no Vale Pues vamos de uno En el tiro Entonces En principio Supongo Nada Vamos a hacer el primero bien Silencio y tal Ala No 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 me has podido ir a Doshinoko Que justo lo he leído esta mañana Se tomó justo Y ya me lo estoy imaginando la escena Porque me acuerdo Justo Hostia puta Que ganas de ver el capítulo Venga va Vamos por ello Vale Vemos que están aquí En la noche y tal Estamos riendo En la gran ciudad En la que están En Japón Vemos a nuestra Shiori aquí caminando Hablando con Yuta Y los dos sonriendo alegremente Vemos que llegan Lo del cine Llega un momento del cine Con los palomitos Aquí Shiori Y en la máquina esprendedora Vemos aquí que están Los dos Tanto Yuta Como Shiori Le acabo haciendo la mano Yuta A Shiori Y Shiori Se cae como impactadísima Como bien se deslumbró el amor Ojo Ojo Día O sea noche Noche cinematográfica Y Momentos serios Ojo Vale pues poco más que decir Que quiero ver el capítulo Ya mañana Se ha puesto duro la cosa Así que nada más que decir Yo que lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!